Hace un tiempo ya que no transmito pero hoy vamos a empezar una nueva serie con el Torchlight Esto es un juego de estrategia, bueno es un RPG, digamos nueva estrategia, es un puro RPG Lo jugué hace aproximadamente 8 años en el Torchlight 2, la segunda parte de la serie, nunca jugué el 1 Y bueno ha salido esta nueva versión que promete estar entretenido así que vamos a hacer una serie con toda la campaña Creo que son 3 escenarios en la campaña pero bueno vamos a investigar un poco más Lo que puedo decir con respecto al gráfico de este juego con respecto a lo anterior es que a pesar de que mantienen el mismo estilo Es como cartoon animado, no tiene un estilo tan oscuro como el Diablo u otros RPG que hay Este estilo a mi me gusta mucho, es un estilo de animación, es bien llamativo Yo creo que sobre todo para los jóvenes, yo no soy tan joven ya pero se ve muy bien Me gusta este estilo que tiene el juego ahora Y vamos a ver que tal, vamos a empezar la campaña Ok aquí te dan la bienvenida, esperamos que tengas un agradable tiempo, te lo pases bien jugando Torchlight 3 Para ponerte contacto y aquí dejan las redes personales del juego, dan los canales de Discord, Twitter, Twitch Esta chica no se quien será Esta es la parte imagino selección de caracteres A ver hay cuatro caracteres, Sharpshooter, Duskmaid, Forged y Raidmaster Bueno a simple vista, esta parece una mazona o una arquera del Diablo No se cuan similares serán estos personajes, la construcción de estos personajes Pero se ve super llamativo Duskmaid, este debe ser una especie de hechicero Control de la magia, hechizos, etc Este se ve super interesante Y ya me parece que es el primer personaje que voy a tener Parece como un guerrero pero en realidad es como un robot En la serie anterior, en el juego anterior, en el Torchlight 2 Mi clase favorita era el ingeniero Era una especie de guerrero pero Podía construirse utilizando energía Tenía un estilo de juego super bueno Y este Railmaster, parece un constructor Railmaster Tendrá algo que ver con ferrocarriles No se, veamos, vamos a ver que dicen los personajes Sharpshooter The Sharpshooter strike with the combination of ranged weapons and magical trinkets And unleash his powerful spirits Es decir, ataca con una combinación de armas de alcance Y trinkets mágicos que liberan un poder espiritual Powerful, pero liberan espíritus poderosos Numble, cunning and willing to bend the rules To acquire the tools they need They can use bows to unleash a number of special attacks To slay enemies at the ranch Bueno, en definitiva es un ataque Es un personaje con un ataque de rango Muy suspicaz Dice que está dispuesto a doblar las reglas A moldar las reglas a su antojo Veamos They do not fight alone Bueno, tiene minions Probablemente, claro, que se apoyen los minions To boost their attack The Sharpshooter can activate any of their magical trinkets Ya saben, tiene algunos trinkets mágicos Que le permiten activar su poder They have acquired through their adventures To boost their attack And channel the spirit of being to battle alongside them Bueno, ya saben, esto es una guerrera Que ataca con armas de alcance Debe ser arcos, galletas y demás Bueno, aquí dice principalmente arcos Y supuestamente pelea con espíritus, ¿no? Que la acompañan en Durante las misiones, supongo Liberará a estos espíritus Aquí hay unos tab Que no sé qué son Estos deben ser los talentos Bueno, aquí está la descripción del personaje Los talentos Take aim with precision skill Dice Toma puntería con skill de precision Así, con habilidades de precisión The fight firing of enemies with various ranges Should precision skill consume ammo Claro, y dice que Todas estas habilidades de precisión Supongo que de ataque a rango Déjenme bajar un poquito el volumen Lo siento un poco alto Opción de volumen master Ahí está bien Ok Dice que consume Las municiones Y bueno, aquí están Los diferentes poderes Que En realidad no los voy a mirar mucho Ahora, pero se ven interesantes Vamos a otra Acá está Entonces sería El Duskmaid Este debe ser el hechicero Dice The Duskmaid tap The power of Ember By balancing the force Of light And dark Es decir, ya sabe Este Dice que este hechicero Controla los poderes Del Ember Ember creo que es como La energía del mundo De Torchlight Para balancear las fuerzas Para nivelar las fuerzas De la luz Y la oscuridad Fleet of food Mysterious and elusive The Dusk mage Channel the light With precise range And melee attacks Así dice que Canaliza la luz Con ataques de rango Y también de cuerpo a cuerpo While embracing the chaotic darkness With destructive curse And multi-target missile Y esto se utiliza Como los poderes de la oscuridad Para Lanzar maldiciones Que afectan a múltiples Enemigos O targets Light and dark Use in conserve boost The effectiveness of each Así que Parece que hay que Use it in conserve boost Parece que hay que saber Usarlas en cada momento Una Cada una tiene su uso Le da al mago The Duskmaid A variety of choices For every encounter Entonces En dependencia De los poderes Del encuentro que tenga Debe ser más apropiada Utilizar poderes de Luz o oscuridad Bueno aquí están Los poderes de luz Radiant Blast Holy Bolt Holy Fury Light Spear Yo creo que esto Lo voy a ver en más detalle Porque pretendo crearme Varios personajes De cada De cada clase Obviamente voy a empezar Creo que voy a empezar Con este robot Déjame ver un poco De que se trata A mi me gustan mucho Los personajes Que puedo convertirlos Como en tanques Que absorben mucho daño Ese tipo de personajes Me gustan Active skill Movement skill Ah claro Hay diferentes tipos De skill Light skill Movement skill Este debe ser Para escapar Y aquí tienen Los poderes de dark Entonces Deluxe decía Light skill Focus the fading light Of day Into single target Of piercing range De attack Dice que concentra Los poderes de la luz En un solo target Para Es decir Usado desde ataques Como de rango Use the light skill To boost your attacks Or avoid damage Si utiliza Los poderes de la luz Para mejorar tus ataques Para evitar Que te hagan daño The light boost The light boost Boost mana regen Entonces Los poderes de la luz También mejoran La regeneración de mana Que imagino que debe ser El recurso que se utiliza Para lanzar Estos spells No los voy a mirar Todos en detalle Pero sabemos Que ahí están Y por la parte De la magia oscura O de la oscuridad Dark skill harness The gathering darkness To hurt dark balls Of many times Ya ya Estos son poderes Que se utilizan Para hacerle daño A grupos de enemigos Use the dark skills To debuff Or slow your enemies Es decir Utilizarlos para Debofear tus enemigos Es decir Que quitarle Probablemente armadura Etcétera Etcétera Hacerlo más débil Y para además Enlentecerla Dice que Los poderes De la oscuridad O las mejoras De la oscuridad Incrementan el daño Y aquí están Entropy Speedwheel Unholybolt Sharpstep Este es de movimiento ¿Cierto? Movement skill Teleport away from your foos Este es para teleportarte Dark spear Danza de la oscuridad Energy spike Y Depnation Dark skill Enemy deals Left 50% Less damage While standing In the Depnation area Ya son poderes de área ¿Sí? Ah y por cierto Vi algo que se puede customizar El personaje también Interesante Aquí está El forge O la forge Noté también Exacto Se pone como triste Cuando no lo eligen Déjame ver la animación De Cancelarlo Esta como Desprecia Esta se pone como activa Y cuando la cancelo Bueno es parecida De lanza como una fecha Me ha gustado mucho La de robot Tiene una buena animación De entrada Y de salida Tiene una muy graciosa Parece una mascota Me está gustando este robot Dice The forge Voy a decir La forja A true mechanical marvel Una maravilla de la mecánica Has the soul Of a genuine hero Tiene el alma De un héroe genuino Es un poco raro Esto que cuando seleccione Personas de claro Yo estoy jugando De una resolución Súper alta 3.800 Por 1.200 1.800 creo Y no se le ve la cabeza Cuando lo elijo Dice Equipado With the sixth cannon To take down Fools from Afar And host Of mighty Malif Move Dice Está equipado Con un Cañón en el pecho Que te permite Eliminar los enemigos Desde lejos A host Of mighty Malif Move Y también Como que alberga Poderosos Movimientos Cuerpo a cuerpo The forge Uses strength Hit An indomitable spirit To slide Through foos Ah ya Habíamos visto Que La arquera Tenía varios usos También Es decir Se utilizaba Varias habilidades También El mago Luz de oscuridad Y ahora dice Que este robot Utiliza fuerza Y calor Whether generating heat To bring opponents To a pool Of incinerating monsters Or Whether generating heat To grind opponents To a pool Es decir Para moler a los oponentes Volverlos una pulpa Utilizando el calor Or incinerating monsters With bend mechanics Es decir O incinerando Los monstruos Con los mecanismos De ventilación The forge Is a tecnológica To The force Is a tecnológica To the force With To the force With A lot of hearts Así que es una Fuerza tecnológica Con mucho corazón ¿Está bien? Entonces aquí tiene Barrage Y Brawl Barrage Skill Utiliza The force Scanner To attack From distance Ah ya Estos son los poderes Que le permiten Atacar de lejos Y entonces esto Vamos a leerlo Un poco más En detalle Porque quiero jugar Como este personaje Launch Este se llama Brained Coal Lounge Launch Hot coals From furnace That land And set the ground On fire O sea ya Dispara Proyectiles calientes Desde su coraza Desde su horno Que cuando cae en el piso Enciende en el piso En fuego Based on your heat level Así se basa en tu Nivel de calor Hace 50% De hace Desde 50 Hasta 150 Del daño Del arma Que tiene en el pecho On impact And 100% Del impacto inicial Como da más de por segundo En el tiempo Ya Dice que dura 6 segundos Y Bend all heat Es decir Que libera todo el calor Cold launch Fire And additional launch Así que estas son como las mejoras Tier 1 Tier 2 Sí Estas son como mejoras 25 más de damage La versión anterior También tenía eso Que uno podía darle Puntos de talento A ciertas habilidades Y van mejorando Rapid fire Unleash a torrent of bullets Este es activo No sé esto De es que es activo Sí Imagino que debe tener Pasivos Pero no van a hacer esto Probablemente estén en otro lugar Unleash a torrent of bullets Que 10 cargas 10% del daño De tus armas Daría un 100% Entonces haría hasta 140% Este vez que hace un máximo de 150 Este haría un máximo de 140 Por carga Y el buff dura 5 segundos Sonic Pulse Pulso sónico Unleash a pulse that exposes enemy weakness Increasing all damage again Then by 40% Ya este Un pulso sónico que Te permite incrementar el daño Que tú haces contra los enemigos Por un 40% Poison dart O dardo envenenado Fire a portion dart that explode on impact Si dispara un dado envenenado Que explota al impacto Hace 90% Del daño Al enemigo En el impacto Unleash a lingering spot That poison enemies Es decir Deja un Una mancha ¿No? Un área de Veneno Que Que envenena al enemigo Que se permanece en el área Por 90% Del 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 daño Del cañón del pecho Claro Todas estas habilidades Están basadas en el cañón del pecho Entonces uno Elige Ya esto tendría que uno Elige esa habilidad Y la habilidad va a ser Cierto daño En base al daño Del cañón que tiene en el pecho Así que lo principal es esto Y bueno Dice que Dura 6 segundos Y ahí vemos los bonos Lo que va haciendo Bend Furnace blast Furnace blast Es decir Este es como Explosión del Horno Channel Channel Son Of your heat To create A channel Blast Of flame Libera Parte de tu calador Para crear Una Echene Significa que Como se traduciría Esto en español Que tiene que ser Permanente No Uno lo va como Liberando todo En el tiempo Blast of flame Dill en 100% De che Frunda Más 100% Plus adduce En el 100% De che Frunda Más Por 2 segundos Claro Esta dura menos tiempo Vemos que esta dura 6 Esta 6 segundos También Dice que dura 6 segundos Shotgun blast White cone Shaped Es decir Esto es un cono La forma de un cono Attack Dallil 70% Off Dill Daño Del Y libera 13 O cuesta 13 Hit Pen Off Hit Pen Off Claro Aquí va a haber Cosas Que ni siquiera En calor Y otras Que liberan Todo El calor Entonces Esta A lo mejor Como Este Ebro Como Que usa El calor Probablemente Esa Como La energía Que usa Como El Mana Esta Libera Todo El calor Algunas Que dicen Bend All Hit Esta Libera 3 De Hit 13 De Hit Esta 15 De Hit No El calor Unleash A single High Power Shoot That Pierce Enemy For 200% Of The Shame Gun Damage Libera 14 De Hit Se ve Bueno Pero Un solo Disparo Bueno Y la Otra Es Barrage Y la Otra Sería Un segundo Barrage Exacto Bombardeo A mi me gusta Cuando di click Disparo el caño Bien Y por último Bro Que Un segundo Bro La traducción Al español Sería Pelarse Pelarse No Tiene que haber Otra traducción Es un verbo Ah Pelarse 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 Bro Bro Bien Dice Volve a disparar el cañón Bro Skill May Deforge A Close Range Meli Fighter Estas son las habilidades Meli Protect By Defensive Bonus While Using Meli Skill Hasta la que lo convierten En un tanque Dice Strike enemy In front of you With a rapid Hit For 60% Weapon damage 4 rapid hits Es decir Hace 4 golpes rápido Con el 60% Del daño Que tenga en el arma Servo driven Uppercut Pound A single target Directly In front of you With the slow High hitting Hits Of your fist Dealing 200% Of weapon damage With a 20% Chance To stun 40 seconds Ya esto es Hace 200% De daño A un solo target Ya Esta todos los enemigos Que estén En el solo Enfrente de ti Esta single target Esto es un solo target Y lo estunea Por 2 segundos Esta bueno Spin your way Through foos Dealing 70% Of Area weapon damage Ah ya Este es Imagino que dará vuelta Se llama Cyclone mode Da vuelta Necesita 30 de calor 30 12 9 Framing robot Esto es una habilidad de movimiento Movement skill Charging all the lung Into food Dealing 200% With a Ah esta es para cargar A los enemigos Ya Le va hacia arriba No getting that back Y Power projection Dice Emite an energy field Esta libera 20 de calor Esta No Obviamente no he usado Porque es un movimiento Esto debe tener como un cooldown Dice Emite energy field Granting A lie standing In the area 50% Of bonus defense Ah ya Esta Emite una energía Que libera 20 de calor Y le da 50% De bonus defense A todos los que estén en el área Buenísimo Así que ahí tiene como un poco Las habilidades de tanque Frackling strike Fracking strike Ya This channel Some of your heat Into your fist And send a rippling wave Of earth That hit enemies Multiple times For zero weapon damage Is an slow enemy By 50% For four seconds Ya Esto En definitiva Lo que hace es Lentear a los enemigos ¿Verdad? Ponerlos lento Porque Dice que hace Zero por ciento Del daño Weapon damage Pero En definitiva Un movimiento Para lentear Una habilidad Para lentear A los enemigos Vortex bomb Pulse full Towards you Then unleashing A devastating explosion Based on your Heat level It deals Between 160% And 480 Percent Percent Weapon damage Double Armor While being used Stung enemies For one sec Me gusta esta habilidad Me gusta esta habilidad En combinación Con esta Con esta Y con esta Esta Porque esta Ala a los enemigos Hacia ti ¿Cierto? Pull full Stung away You Los ala Hacia ti Y crea una Explosión devastadora Que hace daño Que hace daño Independencia De tu nivel De calor Entre 160% Y 480% Del daño De tu arma Lo cual Considero que Bastante Y además El doble Del armor Que uno Tiene Mientras Este usado Esta habilidad Aparte Que estén La del cono Me perdí Había una habilidad Que hacía un daño En el cono Creo que estaba De este lado Ah Esta creo Esta Exacto Junto con Esta Esta Y esta Porque con esta Los alas Los estuneas Con esta Das vuelta Y le haces daño Ya que están Al lado tuyo No tienes ni que Caerles atrás Ni perder tiempo En lo que dure Si no los tienes Encima de ti Y además Como los tienes Encima Necesitas un escudo Para que te hagan Menos daño Y después Que des vuelta Si queda alguno vivo Le disparas Con este Sheldon Blast Si creo que voy a ir Por acá Vamos a revisar El último personaje Como No veo como salir De acá Lo que hay con el cable Si Ahí está No te pongas triste Que ahora voy a hacer Y por último El Railmaster Dice El Railmaster Is a guardian Of the frontiers The Railmaster Can engineer A solution For every blood Ah Esto es parecido Al ingeniero Porque el ingeniero Antes era como Esta misma tarea Followed by A literal train Es decir que Lo sigue literalmente Tiene un tren Of pure destruction The Railmaster Can pound And blast Enemy Into a Biblium While shielding Their party From harm Está interesante esto Es decir que Se basa en un tren Para atacar Y defenderse Amistoso Leal And always ready For battle The Railmaster Is always on track For action Entonces tiene dos habilidades Conductor Y slammer Conductor And slammer Veamos Conductor skills Are all about Your battle train Es decir Estos skills Son todos Acerca del tren Este se ve Súper interesante También este personaje Yo siempre he tenido Un problema En este tipo de juegos Casi nunca me gusta Jugar los magos Aunque En la mayoría De las ocasiones Son los más poderosos Y tampoco me gusta Jugar los rangos Porque cuando juegas Rango Normalmente Los enemigos No se te pueden acercar Entonces tienes que utilizar Como que Más habilidades Más micro Para separarte de ellos Y eso hace que Después de un tiempo Te duelan los dedos Ya This skill led you To customize Eat cars And unleash Eat powerful Attack combater Ya entonces Aquí tiene varios poderes Mortal car Bull train Ghost train Shotgunner car Flamethrower No los voy a analizar Mucho en detalle Porque no voy a jugar Con él Pero este me parece Súper interesante Este personaje Entonces Toda esta habilidad Tiene que ver Con el tren Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esta habilidad Y por último Slammer The rich history Of the freight master Endures While you practice Your slammer skill Ya Dice que claro Tiene que hacer Líneas de tren Imagino que tiene que Usar el martillo Estas son las habilidades Que le permiten Usar el martillo Willing your raid tools Including your Trusty raid hammer Against fools Your fortitudes Give you A defensive bonus While using Mali skills Entonces Claro Estas son las habilidades Mali Estas son las cosas Que usar En hacer cosas Con matriz Slang your weapon Slang your weapon Slang your 330 De daño Small area And effect with 10 chance Or you string your fools Súper interesante Perfecto Bueno Ya vimos esto Vamos a Mira Esto es una cosa Que pasó Con el robot Con todo esto Yo estaba leyendo Las habilidades Y me aparecía En la parte superior El menú Pero Cuando elegí El robot Y estaba viendo Esto como que había Desaparecido Por alguna razón No sé Por qué No estaba esto En la parte superior Ahí está el video Que después me lo va a enseñar Pero la realidad Es que no estaba Si tuve que apretar Escape Para poder salir Así como un pequeño Efecto Bien Entonces Vamos a elegir El robot Y vamos a ver Que dice Con customize Car Y a continuar Entonces Aquí hay diferentes Cabezas Que yo no las voy a No las voy a ver Por causa De que Mi resolución No permite verla Esto debe ser Un problema En el juego Acá Aquí me deja Decir Si quiero Elegir Hardcore No voy a elegir Eso porque Conozco poco El juego Saben que La primera cabecita Me gustaba A ver Déjame dejarle una Esta es la primera Y va hacia atrás Para poder ver La cabeza Ok A no ser que me la saquen Y darle hacia atrás No Esa no me gusta De nuevo Otra cabeza Y ¿Ves lo que les digo? ¿Desapareció el menú? El menú en la parte superior Desaparece Tengo que apretar el escape Obligatoriamente Esta se ve graciosa Y Vamos a ver La cuarta Esta me gusta No, no Se parece a A la de Wall-E Se parece a Wall-E Y por último Vamos A ver La quinta Esta es como la primera Me gusta eso Vamos a verla con eso Y aquí tiene varios nombres Gadget Gadget Esta buenísimo Un goldie bueno Rusty Rusty me gusta Rusty Ya Y entiendo que Esto Era como las ramas De talento Estuve leyendo un poco Y están como las ramas De talento adicionales Hay dos ramas de talento Y cada una de estas Brinda Es decir Aquí están los talentos principales Los segundos Que eligen de melee De rango Y aquí están como Otras ramas de talento Que te dan unos talentos adicionales Ya sería Vayne Que sería como Veneno supongo Poison your enemy With 10% of your sumo Bien Esta es Blood drinker Heal you on wood While enemies bleed Esta es buenísima Me gusta esta porque Dice que te cura Y cuando eres un héroe meli Normalmente recibes mucho daño Tiene un poco de sentido No ser un robot Y estar haciendo daño Con un arma Y es que es sangre Estos son Tienen más habilidades pasivas No sé si lo ven acá Si Get the bloody barrier And yourself reducing Incomendable Mira Esta reducción De 50% de daño Con esta reducción Este aumento De 50% en defensa Voy a fabricar El tanque más grande Del ejército libertador Pasive skill Killing and bleeding enemy Me gustan todos estos pasivos Si Definitivamente Creo que me voy a ir Con esta de bloody Pero vamos a revisar Un poquito las otras Control crowd Esta es buenísima Para el mago Para el mago Supongo Para el mago Necesita que Mira aquí hay un problema No sé si ven Está como borroso En cierta área Y aquí está Claro Pero bueno Esta le iría bien Al mago Eléctrico Unleash en Productivo Esto me gustaría Para la arquera Como dispara bastante Usted probablemente Tenga más posibilidades De liberar Energía eléctrica Aunque casi todas Tienen Algunos escudos Protectores Por ejemplo Esta Pero es un skill activo Fíjense que esta tiene Tiene algunos pasivos Pero tiene más Skill activo Pasivo Facivo 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 Y por último Flaming Destroyer Esta tiene que ver con el fuego Facivo Esta me gustaría Para el tipo de martillo Ya Entonces vamos a quedarnos Con El Megatán Que es lo que vamos a fabricar Aquí hay buenas habilidades Que me gustan Tiene muchos pasivos En esta rama Bueno No sé si mucho Pero tiene varios Y ahora un momento Los voy a tomar todos Perfecto Bueno Ya que hemos perdido Un buen tiempo Acá Vamos Estos son los skills De Rusty Perfecto Vamos a continuar Una llama Un bugo Y un perro Golden Retriever No No dan habilidades Específicas Un bugo Y una llama ¿Saben qué? No Es que No sé si No sé si Darán algunas habilidades Específicas Pero yo creo que me voy a caer Me voy a caer con Me voy a caer con un bugo Un robot con un bugo Ah Si Lo dice en este lado Disculpen Mi monitor es un poco grande Oye por cierto Por cierto Aquí lo que se va a pasar con El Golden Retriever Ah pero no dice nada Específico Y aquí se le pueden cambiar Incluso hasta el color Del Golden Retriever Yo no he visto un Golden Retriever Que sea oscuro Casi todos los Golden Retriever Son de este colorcito Ahora el bugo que es ¿Para atrás? No Hay aquí Hay un problemita Se desaparece de este menudo Aquí arriba El bugo Behind the wiser Pool of the house I like the brain Of first separated Bueno Y vamos a tener un bugo azul Bueno Si solo el pañuelo Que tiene alrededor del cuello Y vamos a Randomizar un nombre Chaxi Me gustó Chaxi Max Me gustó Chaxi Atticus Clive Chips Cubic Any Misty Rusty Misty Ok Y Vamos a jugarlo en Painful Ya Porque normal No tiene ni un brillo Monster At higher difficulty Move faster Do more damage And have more health Champion spawn more often At higher difficulty And boss fight Add toughers And multiply Your level Should indicate That overplay S Ok No vamos a jugarlo ridículo Porque esto debe ser Una locura Pero 20% De yearlock Y no creo que esta sea Una serie tan larga Entonces vamos a jugarlo En Painful Ya Y vamos a aceptar Ok Y Ya que estamos acá Vamos a iniciar El juego Tiene algunos delay con cierto Tiene algunos delay con cierto Saben que? este es el primer poder del cañón este es el hit yo creo que lo estoy jugando en una resolución un poco grande me gustaría jugarlo más pequeño porque de verdad que me cuesta verlo todo con esta resolución tan grande es decir cuando lo miro en la transmisión se ve bien pero al mirarlo en mi monitor me queda acá el bug y acá el mapa literalmente tengo que mover el cuello para llegar de un punto a otro me gustaría que estuviera como más centrado esto acá no sé si habrá alguna opción en gameplay no, eso lo tiene kbinding ok y video settings pero miren mi resolución ya 1080 desgraciadamente no puedo cambiarlo por acá entonces creo que ahí me va a costar lo disfruto no porque se ve súper bien se ve súper grande pero para este no creo que el juego esté diseñado para este tipo de resolución literalmente es muy larga la resolución ok entonces aquí creo que tenemos la primera quest entonces tenemos el primer poder basic attack quickly charges and arc of 100% of the weapon y este es el rapid fight unleash a torrent of ballad for 40% of chest gun damage getting up to 10 stack of 10% of weapon damage multiplied for the rapid fight instant you do damage both last 5 seconds si es que veo muy poco estoy viendo muy poco o mucho pero no lo importante ok entonces aquí me dieron mi primera tarea dame claro estos son los misiles este es un tipo que es rango y aquí tengo las posiciones las puedo tirar con Q hay como una progresión aquí abajo si aprieto shift se queda parado exactamente como la versión anterior muy bien y aquí tengo la habilidad que ahora no tengo ninguna ah esta es la vía pensé que era este el calor y aquí está el hit tengo 100 de hit claro usa hit y si se ah claro dispara más lento cuando se calienta demasiado y obviamente ahí tendría habilidades que me permiten liberar calor está súper bien hecho esto sube me gusta esa mecánica claro tengo habilidades que consumen calor cierto es decir imagino cuando la esta habilidad por ejemplo dice que te da 3 te da 3 de calor obviamente calienta la forja cada vez que por cierto me puedo acercar bastante pasa el problema que pasaba antes cierto que pierdo como el el foco del personaje me gustaría alejarme un poquito más un poquitico más me gustaría alejarme y claro aquí te va generando calor a diferencia de lo que pasa en otros gameplay que te dan un cierto contador y empieza a disminuir no aquí empieza a aumentar y cuando aumente ven lo que les digo no veo casi a lo estoy justo al lado de él y no lo veo porque es 1080p la resolución ok veo muy poco muy poco esto es una pasada son unos goblin son unos goblin ¿cierto? si perfecto dice que están atacando el muelle tengo que deshacerme de ellos ahí será que están ya saben el primer level level up character to gain skill points spend skill points to grade your class skill unlock skill automatic assign to unusit skill slot use combination of class skill relic skill and pet skill and other enhancement to defeat enemies press S to open skill entonces aquí inventario skill mapa estos son los tres actos claro que estoy acá este es como el acto de los goblins goblin forest infested forest y econok mountains muy bien muy bien este es el mapa aquí te dice el oro que tengo actual los puntos de skill que tengo estas son las misiones y aquí imagino que me muestra un minimapa donde estoy claro aquí en este monitor puedo ver exactamente en donde estoy en cada parte y además tengo el inventario esto es lo que tengo actualmente defensa tengo 33 previene 26% de damage tengo 4.3% de chance de bloqueo attack a 3.6% de physical damage y tengo 150 de critical bonus damage bueno así sucesivamente el cañón hace 0.8% de physical damage tengo 5.3% de causar miedo 0.4 segundos de duración del miedo y 7.1% de critical hit esto es con el cañón de aquí es donde venía que todas las habilidades dependen del daño del cañón ya no sé como ven que me hace esto imagino con la medida que vaya subiendo el level y esto es lo que tengo que pagar una espada oxidada exactamente como rusty sword rusty shangun all round sound shield un escudito hay débiles patas de cangrejo y tengo 3 pociones y estos son los ítems de mi pet claro recuerden aquí las pets también pueden tener inventario tengo pociones y recursos y los skills que fue específicamente lo que me dieron bien aquí no puedo dar nada esto requiere niveles y aquí tengo barracks blood drinker y brawl en barracks tengo spinning skill y un pasivo skill perfecto vamos a empezar con rapid fire me gusta el aunque aunque el bro strike no sé si irme por melee o por ranco me gustaría irme por melee me gustaría irme por melee porque las habilidades que pienso usar son melee no de ranco pero me voy a ir por acá como como bloqueo tengo un skill point porque no puedo dar click acá parece que como que tengo solo estabilidad pero dice claro atrae a los food hacia ti libera todo el calor buenísima caliento 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 y libera todo el calor pero como que no me deja dice unlock y esta no dice unlock parece que tengo que liberarlas pero no sé no sé que requiero unlock with one skill point tengo un skill point será que el juego como es la primera me obliga es que los skill points se liberan por ramas no es uno para todas las ramas entonces tengo un skill point pero en barras es donde tengo un skill point one a valuable aunque aquí me dice one a valuable aquí pasa lo mismo ahora que tenía que dejarlo apretado bueno ya dimos el primer punto de talento donde no digo había que dejarlo apretado chiquillo rapid fire unish 42% bullshare gun damage se está aquí hasta 10 veces por 10% del weapon damage multiplier perfecto entonces contract son los contratos que tiene poca calidad se ve super pixelada bounty hay diferentes contratos acá están todos bloqueados todavía no tengo ninguno liberado ok llegaremos a esa parte supongo que tenemos que salir de aquí dando clic acá claro la ventaja es que aquí subiría todo el calor y luego a los enemigos bueno ahí no las balas dan pero no llegan tengo que seguir caminando hacia acá ah el fuego me quema y por qué al búho le baja la vida también y por cierto la vida baja pero no se regenera es algo que estoy viendo acá tengo 175 220 con ese fuego me acabo de quemar creo que cometí un error en poner esto al máximo de dificultad pero bueno sinceramente lo veo todo demasiado demasiado grande este juego no está diseñado para este tamaño de repente de raider espérate que veo súper poco veo como un centímetro no me vas a dar no me vas a dar sabía que venías a eso tengo de hecho 10 cargas hasta queda súper bien ok, ok, hora de tomarnos una poción esto es como el máximo necesito una habilidad para liberar el calor necesito una habilidad para liberar el calor calorcito es así, quiero miles pero a veces no se para qué es uno bajando bueno, 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 bueno dice mejora tu gear, mejora tu set looted items are stored in your inventory equip better weapons and armor to increase your effect on missing combat y aprieta i para ver tu inventario es decir, s tenemos las opciones necesito no nada no no Tengo 36 de oro Ah, el inventario que me dieron Un pecho Tiene más defensa y 43 de resistencia Al fuego Si le doy click, lo equipo Perfecto ¿Cambia? ¿Cambia? Si cambia, si cambia Cambia el robot ¿Cómo se ve? Wow, ahora parece un tanquecito Bien Está gustando esto Ya chicos, hagamos una pausa Hacer una pausa En la transmisión Y continúo dentro de un rato Esta sería como la introducción Me gusta Se nota que El modo en que lo puse es más difícil Ningún juego de esto se comienza y ya uno tiene la vida En este modo Pero bueno Dice que mejora el loot En el inventario Lo he mandado nada más Tengo solo 3 pociones Así que hay que Cuidarlas muy bien Aquí tengo una misión probablemente Entonces vamos a dejarlo Hasta aquí Continuamos en un rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!